Vamos a contar una infidencia, porque Monseñor Obispo Cardelli se estaba yendo y tuvo la gentileza y la deferencia después de pasar toda la jornada con la comunidad de Verdier, de Salto, en este día de San Cayetano, de detenerse para hablar un ratito con las cámaras de Salto en la noticia de Canal 6. Bienvenido, Monseñor, y buen regreso a casa. Sí, muchas gracias, y la verdad que para mí es un día, no es un día más venir a Verdier. A ver, siempre en los años que estoy acá he procurado venir porque, a ver, para mí esto es una conmemoración de muchas vivencias de mi vida. Y entonces volver a encontrarme con la gente que en realidad, nosotros andamos habitualmente de parroquias en parroquias, en los pueblos, en las ciudades, pero así, a campo abierto, en esta Biblia abierta. Y la cantidad de gente que ha venido. Y mucha gente, y el día que se brindó hoy, la verdad que fue un día de gozo. Hoy preguntábamos, por ejemplo, a los gauchos, a los peregrinos, ¿qué venían a hacer? Muchísimos a agradecer, otros tantos a pedir. La fe mueve montañas, y no es una frase hecha realmente. Porque todo el mundo ha venido a agradecer. Sí, es verdad, porque en realidad, todas las cosas que tenemos, es cierto, el esfuerzo del trabajo, como decimos en la oración, ¿no? Fruto de la tierra y del trabajo del hombre. Pero en definitiva, si Dios no nos da la asistencia, no podríamos hacer nada. Y tal vez en los momentos difíciles que está atravesando, hoy lo escuchábamos temprano en otra oportunidad al Padre Abel, que hablaba, en los momentos difíciles que está atravesando, no solo nuestro país, sino el mundo. El mundo, el mundo, el mundo, sí, es verdad. Y sobre todo porque hay una desvalorización de los criterios que nos hacen bien. Y entonces, viste, volvimos amenazados de egoísmo, y eso nos enferma a todos, ¿no? Monseñor, no lo molestamos más. Sabemos que tiene un regreso de unos cuantos kilómetros hasta San Nicolás. Lo último que le pedimos, la bendición para toda esta cantidad de gente que ha venido. Sí, entonces, en el nombre del Señor, y desde este lugar tan emblemático, le pido al Señor que derrame sobre todos ustedes su bendición, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.